Yo me acuerdo de tu boda en la Casa de las Tenerías. Sí. En el barrio antiguo. Sí. Que no querían dejar de entrar a los medios. Es un zafarrancho, pero de aquellos, de los buenos. Cuando todavía se hacían escándalos buenos. De los de adeveras. De los de adeveras, no de los de ahorita. En aquel entonces sí hasta se quebraban puertas y se aventaban las puertas y todo. ¿A poco no? Sí, empujones. Sí, no, sí estaba, sí estaba severo. Sí estaba bien. La seguridad. Bien heavy el ambiente. Se pasaban a veces la seguridad de la de la raya, no? Y había empujones, hasta golpes, cámaras tiradas y micrófonos volando. Sí, sí, era algo diferente. Y tú tan nuevecito en aquel entonces. Todavía. Oye, Arturo, pero cómo le hacías al ver aquella marabunta de medios de comunicación. Queriendo, digo, digo en especial en ese momento del día de la boda, porque sí estuvo bien, pero feo. Fíjate que yo en esos momentos sentí como que entré en shock. Yo tenía tantas emociones en mí, no? Bueno, me estaba casando. Había tanta interés del medio de comunicación que yo nunca había experimentado y que yo nunca había vivido. Yo entré como en shock. Como que qué está pasando? Entonces, a donde yo me llevaran, yo iba. No, me jalaban para allá. Pues para allá voy, porque no sabía qué hacer. O sea, creo que alcanzamos en el trayecto a atender a algunos medios de comunicación. Ya no me acuerdo qué dije. Ya no me acuerdo qué me preguntaron. Ahí están, creo, las, obviamente, las, las, las imágenes, pero llega un momento que en shock, porque es algo nuevo para mí. No sabía cómo reaccionar. Yo me acuerdo que cuando bailé el balz yo estaba, estaba llorando. No sé si era tanto el, 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 la presión, el estrés y lo que estaba sucediendo que no me caía el 20, no? Muchas cosas, muchos sentimientos que no, no, no puedo decirte el nombre del mismo, pero fue algo choqueante, no, 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 no malo, no, 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 no quiero decir que fue algo feo, una mala experiencia, fue algo nuevo y no sabía cómo hacer. Pues imagínate tú, tú no, tú no habías, tú no habías entrado a lo bueno de los catorrazos en los medios de comunicación. Entramos en, pero por la puerta grande. Al escándalo a todo lo que da, de una vez. Ya cómo va? Cómo va? Para que supieras lo que te esperaba. Ya sé, fue una, un gran aprendizaje y una, una gran lección. Fíjate, yo soy mercadólogo. Entonces, si observo y me es muy interesante cómo ha cambiado, evolucionado o devolucionado la vida y en el medio de comunicación, pues al final, cómo, cómo todo se va actualizando y cómo las formas y las maneras de entrevistar, de hacer periodismo y de todo. Entonces, desde entonces me llamaba la atención como que, ok, así es el medio, así es lo mejor. Y bueno, fue, fue una, una, una serie de cosas que, que al final sigo aprendiendo mucho de, de ello, de ustedes. Me encanta ver cómo, cómo desarrollan su trabajo, de todo. Me gusta mucho observar y aprender y absorber siempre.